Música Música Que el olpa de ayer ya fue yo Música Fueron cuatrocientas libras En tu voz de ayer y en tu ala Que estaban perdidos Y en tu desvanecimiento Que fueron los ricas contra los Música Y en tu voz de ayer Y en tu voz de ayer Música En el asiento de ayer Que la muerte va cayendo Que la muerte va cayendo Que la muerte con el león Que el dios de ayer y en tu voz Y en tu voz de ayer y en tu voz Y en tu voz de ayer y en tu voz Música 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 Música